Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El cantante J Balvin pide oraciones para su mamá, quien fue hospitalizada por COVID-19. A través de redes sociales, el cantante pidió el apoyo de sus fans en un momento tan complicado de su vida. A finales del 2021, el cantante J Balvin dio a conocer que se había contagiado de COVID-19, al igual que su familia, entre ellos su madre, la señora Alba Mary Vásquez. Y aunque por fortuna el cantante logró vencer la enfermedad, sin ninguna complicación, ahora sorprendió al pedir oraciones por la salud de su mamá, quien lamentablemente fue hospitalizada a consecuencia del virus. Fue a través de sus redes sociales donde el reguetonero confesó que se mostró bastante afectado por la situación y recordó que esta enfermedad ataca a todos por igual. En dicha publicación, el cantante expresó, «Saludos mi gente, qué bueno que ustedes entienden que muchas veces somos seres humanos iguales a todo el mundo y nos pasa lo que a todo el mundo le sucede en general», expresó en un inicio. Posteriormente, el cantante reveló que fue una baja de oxigenación lo que llevó a su madre hasta el hospital. «Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por COVID. Pido oraciones por ella para que podamos salir de esto», agregó el cantante. Como era de esperarse, los fanáticos le expresaron todo su apoyo al artista y le mandaron sus mejores deseos. Sin embargo, hasta el momento, J Balvin no ha dado más detalles sobre el estado de salud de su mamá. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!